El gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras en el departamento del Beni desmintió categóricamente denuncias que afirmaban que la carretera entregada recientemente hacia San Ignacio presentaba serios problemas. Lo que pasó el otro día, yo quiero hacer la aclaración pública, es solamente una corrección de algunas observaciones que hizo la supervisión. Aclarar que el proyecto se encuentra en etapa de corrección de observaciones, aún no está recibido definitivamente, tenemos seis meses para corregir observaciones, así lo establece la norma, así lo establece el contrato, hasta 180 días después de haber hecho la recesión provisional, se harán las correcciones de cualquier observación o cualquier desperfecto que se presente en la vía y es lo que se ha hecho. Tenemos algún lugar donde había segregación de agregados, donde la terminadora no hizo una correcta distribución, una terminadora mecánica arrojó un sector donde había material muy grueso y había posibilidad de que a futuro nos dé alguna fragilidad o se formen de manera prematura algunos baches por la aparición de mucho agregado grueso localizado. Lo que se hizo fue sacar ese sector de material grueso y reponer por una carpeta que esté en mejores condiciones. Así también enfatizó que el causante de todo esto es un dirigente transportista que supuestamente tiene problemas personales con su persona. Desmentir categóricamente las versiones que se ha estado publicando, principalmente por este dirigente de transporte, que tiene motivos personales contra mi persona para empezar a dañar mi imagen y a dañar a una entidad a la cual yo estoy encabezando.